¡Vamos! ¡Es bueno! ¡Vamos con más! ¡Igual! Guajinos, 6 de mayo de 2023 Ayer volví a Coruña, el día de mi cumpleaños y hoy, un año más viejo voy a ver un deportivo de la Coruña al Corcón que yo he impartido pues básicamente por el todo por el todo, jugándose el volver al fútbol profesional, al Corcón también, primero contra terceros creo que están ahora todo apretado ahí en 4 puntos, pero pero bueno, tenía pendiente venir aquí porque el último partido antes del COVID, antes de que entrase el COVID era un deportivo de la Coruña Sporting que cuando estamos haciendo la serie de viajar por todos los estadios pues se nos jodió, se nos jodió justo entró el COVID y se nos jodió, entonces tenía pendiente volver y la verdad que está haciendo un clima brutal vamos a ir con Pereira, con Guanyar con Corco, bueno, va a ser un día muy divertido, espero y os voy a enseñar lo que viene siendo un estadio de primer RF ahora mismo lleno va a ser impresionante así que nada aquí detrás allí Riazor y nosotros empezamos el día ya sabéis cómo va esto si os mola dejar me gusta suscribiros y comentar arrancamos fea me comenten que este escasez aquí al lado de Riazor 300 pavos al mes de alquiler y tienes la me parece a mí yo creo al lado de la playa que está aquí detrás justo y al lado de Riazor en el puto centro aquí nada la cucha 350 te doy aplausos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues después del homenaje a Arsenio, pues nada, estamos dando un pasito por aquí, porque no sé si lloverá, si no lloverá, está el cielo, está el cielo que no sé muy bien cómo está, pero bueno, nada, brutal, eh, la pila de gente que había ahí, gente llorando. Hombre, tener en cuenta que Arsenio Iglesias para el Deport llevamos historia, fue el que inició, digamos, el SuperDep por... nada, fue una movida una movida intensa para ellos y nada, justo coincide que me pilló por aquí, pues nada, a mostrar un poco de respeto y de tarde, pues a ver si yo os trae un poco de suerte para encontrar el corcón, pero veremos qué pasa. Y mira, ahora vuelve a salir el sol, nada, estoy como Asturias, Harina, aquí hay que salir con pantalón corto, chubasqueru, paraguas y gorra, porque, pues, un salito de todo. Y es lo que hay, seguimos paseando, está muy guapo esto, está muy prestoso. No sé si lo veréis, pero hay un Brawai nadando, cuidado que está ahí uno pescando... nada, nada, gente sin miedo, eh. Tienes que estar el agua tibia. Tienes que estar el agua tibia. Hay gente que está pescando también por aquí. Bueno... Está bien, está muy guapo. Estoy tomando un vasín. Mira, mira, dos botellas de agua, chaval. Pero, ¿qué hacéis? Igual el demoró. Ya me lo decía mi madre. Noches alegres, mañanas tristes. Estamos recuperando. Vino aquí y veo que son las 3 menos cuarto de la tarde tomando agua esta gente, chaval. Estamos así. Hoy el que nunca falla sonó a las... a las 12 y media, eh. Rin, 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 rin. No paraba, no paraba. Quedadlo en su puta madre. Bueno, estamos aquí con... Pereira. G-Cork. Títico Drifter. De Coluña lo conoceréis por las noches. Por las noches. Tokio Drift. Tokio Drift. Estigayo. La guaja aquí. Aguantando tarados. Para variar, eh. Y aquí, Guanyard. ¿Qué tal, Guanyard? ¿Todo bien? Guanyard bien. Guanyard, placer. Nada. Vamos para allá. A ver cuándo yo les quiero. Puto guanyard. Acaba eso, chaval. Acaba eso, gallo. Esto lo bajo rápido yo. Buooo. La cosa fluye, eh, G-Corko. Basu. Y... Basu y palillo. Basu y palillo. Basu y palillo. ¿Qué? No me acuerdo. Jajajaja. Palillo y basu. Repasu. Jajajaja. Peña. Quédanos nada. Una hora. Guanyard, sabemos que llega. Creemos que llega. Creemos que llega. Confiamos que llega. No sabemos que llega. Pero bueno. A guanyar ahí. A guanyar ahí. A tope. A ver. No era para que toque. A tope. No era para que toque. Exactamente. Exactamente. Juego. 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 Mira cómo comanda Pereira. Mira, Lu. Está envenenado este gallo, chaval. Me cago. Está nerviosísimo. ¿Oíste? Sarina, vaya juventudes estos, eh. Jago mi máquina. Mira. Mira que ojinos de enamorado me lleva, eh. Jajajaja. Mira cómo vamos. Mira cómo vamos. De la mano. ¿Oíste? Así me gusta. Libertad y expresión. ¿Oíste? ¿Quién recibe y quién dao? Sí. Vamos, Guajino. Saludan ahí al blog, joder. Hostia. Vamos. Sí. Sí, hombre. La leyenda. El hombre. El monstruo. Esos campos de puterum. Esos campos de puterum. Esos campos de puterum. Aquí está mi manín, joder. Grande. No jodas que no llevas entrada, eh. No, no, no. Estoy esperando, joder. Cagón, Dios. Manina queriendo echar un guiri de Zorri a Zoro. ¿Qué dices? Sorry, sorry. This is my seat. This is my seat, hijo. ¿Cómo que my seat? A ver, no importa. La zona de picoteo. ¿Dónde está? No hay picoteo, Galler. Nos jodieron. Tampoco. Hasta el final del partido nada. Nos jodieron. Nos jodieron. Después del partido. Después del partido. Pos partido. Su madre. Estoy hundido, pero a niveles. ¡Dios! Buah, desde aquí me sé que flipes. Buah. Buah, neno. Vaya llenazo, chaval. ¡Dios! ¡Dios! ¡Bastísimo! Cremosidad, eh, Riazor, eh. Cremosidad. Grande Luquinas que nos puso aquí de putísimo chill sin que nos joda absolutamente nadie. ¿Resultado para el partido, Sarina? 2-1. 2-1. 2-1. Guanyar. ¿Resultado para el partido? 1-1. 1-1. 2-1 para el depo. 2-1. ¿Resultado? 3-1. 3-1. Cepín. ¿Resultado? 3-0. 3-0. Yo digo 1-0 en el 93. Ojalá. 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 Libre e indirecto dentro del área. Hay cositas. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Te vamos en el encardojo se la vamos a ir. ... Esto va bien, ¿estas? y eso es lo que hay es lo que hay es imposible 137 gente si perdonamos esto nos joden la más clara del partido la que va a tener de por paseo de la muerte no llega a nadie infartando la peñuca aquí la peñuca mira la corto mira la corto vamos 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 cuidado 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 que se calienta el deporte minuto 39 bueno no va la hora de la corto corte la favor del deporte nada primera jugada nada hay segunda jugada no hay segunda jugada y el estadio lo sabe coza y 2 1 1 1 2 1 2 1 2 minuto 62 1 Si, si Yo creo que estos dos le meten 5 al Sport Hijo de puta Vamos, hostia, va, va, va Y bueno, eh Va bien, tío Va bien, tío Lleva bien, tío Lleva bien, tío Puto va bien, tío Hay un pibe que acaba de hacer la jugada de subida Pa' reventar las 7 pisos por encima del arguero Eh, lo había hecho con clase, eh Con clase, eh Mira, la clase hay que tenerla, ni clase ni hostia Pero luego la finalización, Pereira Y yo eso, eh No, no Madre mía Mi jota torco Mi jota torco, oíste Imagínate, con la grana ¡Morre, morre! ¡Hable la cena ya, imbécil! ¡Vaya cena! Hable la cena ya, dale Le pones tirada ahí el árbitro, que empajada Masajeando, tío, de verdad Esto es impresionante, tío No la hace mi puto casita ¡Pero! ¡Pero! ¡Vale, vale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No ha de parada, no hay pa' nada Cuidado ese 23 ahí, Sarina. Cuidado, eh. Te lo digo, eh. El 9 que siempre te hincha, Pablo. La del 89. ¡Vamos, venga, venga! ¡Sí! ¡Venga! Una tiza ahí, para la mesa. Era esa. Era la del 93, tío. ¿Cómo lo puedo creer? Era esa, era esa. ¿Era esa? No me lo puedo creer. Era la del 93. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¿Cómo lo puedo creer? Que va a hacer quien tenga que bajar la Cristo, la Virgen, María y Jesús. Y ni Dios baja. ¡Vamos, venga! Finalmente 0-0. El resultado gafas. Un riazor ya medio vacío. Vale El Guajín Dujo, diu, girando Si el Castilla gana, pierde No, no, el Castilla es mañana Ah, vale, vale Unes palabrines, joder, dime algo Cuartos, tío Dime algo, joder, dime algo, joder Cuartos a cuatro puntos del liderato Es un cachondeo este equipo Es un cachondeo el equipo Es un cachondeo, quedan cuatro partidos, tío Es un cachondeo, quedan cuatro partidos Tendría que pinchar dos el alcorcón Y que el teo por ganar todo Obligado Estás jodido, gallo Estás jodido, gallo Como gane, duerme líder A ver, al final Justo lo que hablábamos Ascender directo yo creo que era la única Clave porque luego el playoff Es jodido de cojones Están encima, siempre pechean No sé por qué Es eliminatoria, pecheo Eliminatoria, pecheo Eliminatoria, pecheo Ella no paga más Pero bueno A rezar Es lo que hay Ya lo que hay Es imposible Entre los que hay no lo veo una barbarie Linares Estate tranquilo Linares o Celta B Racing de Perrol y Madrid-Castilla Tampoco lo veo una salgada Sí, pero escucha, cruzáis contra los del otro grupo Acuérdate No ¿Cómo no? Es entre estos ¿No crucen con los del otro grupo de primera referencia? Yo creo que no Sube uno de este, uno de este ¿Y no cruzáis entre grupos? Ganador y ganador Yo creo No lo sé Hay que investigar eso Yo creo que ellos suenanme, pero no te lo sé decir Tengo que mirarlo, a ver quiénes son Sea cual sea el resultado, ¿viste? Ahí tienes el guaje Y punto Y punto